Uu la la, el hijo de mamá Uu la la, el hijo de mamá Amor, 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 perdóname por ser el hombre que tú soy Amor, ay, 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 amor, amor, el hijo de mamá yo soy Amor, el hijo de mamá Amor, el hijo de mamá Lo siento, no puedo venir No encuentro, no encuentro Cómo decir mi mamá Está enfocada Quizás no me dejas salir Porque le han dicho Que contigo me han visto Amor Amor, amor, amor El hijo de mamá yo soy El hijo de mamá El hijo de mamá Uu la la El hijo de mamá Mira muchachita Olvídate de mí Lo siento, lo siento, lo siento No encuentro cómo decir Mi mamá no me deja salir Mi mamá no me deja salir